Agregamos un poco de agua a dos tazas de caldillo de jitomate en una cacerola y calentamos. Cortamos dos chiles pasilla así en rajas. Los agregamos a una sartén caliente y con un poco de aceite. Sofreímos por un minuto y retiramos en un plato. Cortamos en tiras aproximadamente 14 tortillas frías. Las agregamos a una sartén caliente y con suficiente aceite para freír. Al dorar de ambos lados las retiramos sobre un plato con papel absorbente. Agregamos tres cucharones de caldillo de jitomate al vaso de la licuadora. Dos puños de tortillas doradas en el aceite y licuamos. Lo vertemos en el caldillo. Agregamos agua al vaso de la licuadora y vertemos el restante. Agregamos pimienta en polvo. Unas hojas de pasote opaico. Agregamos la sal al gusto. Hervimos por tres minutos y pasado este tiempo probamos de sal y agregamos al gusto. Hervimos por un minuto y apagamos. Nuestra exquisita sopa de tortilla está lista. Las servimos en un plato y agregamos las tortillas fritas o doradas al momento de servir. Colocamos unas rajas de aguacate, crema vegana al gusto y los chiles pasilla en rajitas. Así es como se come esta deliciosa sopa de tortilla o sopa azteca.